Una famosa frase atribuida a Albert Einstein dice que el interés compuesto es la fuerza más poderosa del universo. Aunque muy probablemente Einstein nunca haya dicho algo así, sí es cierto que el interés compuesto es una fuerza muy poderosa. Pero, ¿qué es el interés compuesto? Si buscamos en Wikipedia, obtendremos la siguiente definición. El interés compuesto representa la acumulación de intereses que se han generado en un periodo determinado por un capital inicial a una tasa de interés durante periodos de imposición, de modo que los intereses que se obtienen al final de cada periodo de inversión no se retiran, sino que se reinvierten o añaden al capital inicial, es decir, se capitalizan. Dicho de forma mucho más simple, si reinvertimos los intereses que recibimos sobre un capital inicial, haremos crecer ese capital recibiendo también intereses de los intereses, y luego intereses de los intereses de los intereses, y así sucesivamente, como una bola de nieve que cada vez se hace más grande a medida que se adhiere más nieve. Veamos un ejemplo práctico. Esta es Margaret, y este es Carlos. Ambos viven en el mismo país, y supondremos, por motivos de simplicidad, que el mercado de acciones en este país tiene todos los años la misma rentabilidad de 8%. Margaret empieza a invertir a sus 25 años. Ella invierte 100 euros por mes durante 10 años. Después, solo reinvierte los intereses que continúa recibiendo. Carlos, que es mucho mejor dando excusas, se convence a sí mismo que no tiene dinero suficiente para invertir, y decide empezar mucho más tarde, a los 35 años. Carlos también decide invertir 100 euros por mes, pero lo hace durante mucho más tiempo, durante 30 años. La pregunta aquí es, ¿quién tendrá más dinero a los 65 años de edad? Margaret, que empezó a invertir a los 25 años, ahorrando 100 euros por mes solo durante 10 años, o Carlos, que empezó a los 35, pero que ahorró 100 euros por mes durante 30 años. Por contraintuitiva que parezca la respuesta, la verdad es que al final Margaret tendrá mucho más dinero que Carlos. Margaret tendrá un total de 182,419 euros. Eso, a pesar de solo haber realizado pagos durante 10 años. Carlos, quien realizó pagos durante 30 años, tendrá un total de 141,761 euros. Veámoslo. Vamos a calcularlo nosotros mismos, para eso utilizaré la página Calculate Stuff. Voy a dejar el enlace en la descripción de este video. Entonces, hemos dicho que Margaret no tiene un capital inicial, sino que lo que hace es invertir 100 euros mensualmente, y recibe un interés anual del 8%, y esto lo hace durante 10 años. Así que le damos Calcular, y obtenemos este subtotal de algo más de 18,000, que es un subtotal, porque después lo que hará Margaret es dejar de hacer ese pago mensual, ella deja de realizar pagos, pero mantiene este capital invertido, recibiendo una tasa de interés del 8% anual, y lo hará durante 30 años. Recordemos que Margaret tiene 25 años, y lo que queremos saber es la cantidad de dinero que tendrá cuando tenga 65. Así que le damos Calcular, y aquí tenemos el total que ya hemos mencionado, de 182,419 euros. Vale, recordémoslo. Y ahora vamos a hacer el mismo cálculo para Antón. Antón también tiene un capital inicial de 0. Él lo que hace es, igual que Margaret, ahorrar 100 euros mensuales al mismo 8%, pero lo que él hace es ahorrarlos durante 30 años. Es decir, él va a estar pagando durante 30 años 100 euros mensuales, y va a estar recibiendo ese interés. Y le damos Calcular, y tenemos 141,761 euros, que es menos de lo que Margaret recibió. A pesar de que la inversión total, o sea, la cantidad de dinero que ha puesto Antón en este fondo, ha sido mucho mayor que la que ha puesto Margaret, pero Margaret lo ha puesto por mucho más tiempo. Así que el dinero ha tenido mucho más tiempo para trabajar a su favor. La explicación está en el horizonte temporal. El dinero de Margaret tuvo mucho más tiempo para crecer que el dinero de Carlos. A pesar de que Carlos realizó muchos más pagos que Margaret, su dinero no tuvo el tiempo suficiente para trabajar por él, y multiplicarse gracias a los intereses. La conclusión de este video es simple. Aun cuando se trate de cantidades de dinero pequeñas, desde más temprano empieces a ahorrar y a invertir tu dinero, más tiempo tendrá tu dinero para trabajar a tu favor. ¿Qué esperas para empezar? Espero te haya gustado este video. Suscríbete Bolsa de Valores para principiantes para más videos sobre inversión.